Ante una posible estafa o el robo de identidad y datos personales, vecinos de Villa de Álvarez exhortan a las autoridades del municipio y del estado a investigar la veracidad de un volante que se está distribuyendo en colonias como Loma Bonita sobre una campaña de trámites de licencia de automovilista del estado de Guerrero. En los últimos días, la inseguridad ha escalado a un grado preocupante y es por ello que se requiere una investigación de las autoridades competentes, pues esta supuesta campaña de trámites de licencias de conducir puede representar una nueva forma de cometer delitos en contra de la población. Si requería la persona licencias de automovilista, de chofer y de motociclista, venía un número telefónico al cual llamar, que eso era pues a través de lo de licencias del estado de Guerrero, válido en todo el país. No sé si este procedimiento dentro del marco de la ley, que cualquier persona pueda ofrecer ese tipo de servicio. Cabe destacar que dicho volante se ha distribuido en varias colonias de Villa de Álvarez y ante ello se pide que la autoridad investigue si el trámite tiene veracidad. Manuel Pozos, Meganoticias.